Ya han pasado casi dos meses desde el estreno de la película más esperada pero controvertida de este año, el Joker, personificado por el increíble actor Joaquin Phoenix. Se estrenó y aún así esta sigue causando sensación. Las escaleras en donde personificó el emblemático baile del Joker simplemente se convirtieron en un atractivo turístico en donde llegan miles de personas a querer hacer su baile monumental. Aquí en Flow de Latino te hablaremos un poco más de estas icónicas escaleras. Estas famosas escaleras que vimos más de una vez en la película del Joker pertenecen al Bronze y después de que Guasón le diera vida, ahora son un gran atractivo turístico en la zona. Miles de personas vienen y se toman su respectiva foto o hacen su baile emblemático para sentirse que son parte de la película. Siempre se ha hablado del Bronze como un lugar oscuro y lleno de mucha historia, muchas veces no agradable, pero lo más increíble es que estas escaleras han estado en el mismo sitio por muchos años y gracias a esta película es que las personas la empiezan a notar. Muchos citadinos la usan para llegar a sus casas, pero nunca se vio tanta gente subir y bajar estas escaleras. Después de la película, las escaleras han sido bautizadas como Joker Stairs o escaleras del Joker. La idea de los que allí van es poder hacerse un selfie, posando el gran estilo del Joker. Esta escalera se hizo tan emblemática en la película porque en la misma pudimos ver como Arthur la usaba para llegar a su casa y cada vez que la subía era doloroso ver lo deprimente que se sentía al hacerlo, pero cuando pasó a ser el psicópata del Joker, el baile épico que este hizo simplemente mostró el camino tan radical que había hecho a Arthur para convertirse en Guasón. Una de las visitantes del lugar dijo que después de haber visto la película, le causó mucha curiosidad querer saber en dónde quedaban esas escaleras. Investigó por internet, consiguió la ubicación y simplemente quiso ir a visitarlas. Pero así como ella, muchas personas más pensaron lo mismo. El furor de turismo y de los llamados influencers de redes sociales para blasmarse en las escaleras del Guasón es palpable y se intensifica con el éxito desbordante de la película. Algunos incluso incorporan en las fotos a mascotas maquilladas conforme al tono siniestro y omísono de la película. Las escaleras crecen por hora en popularidad global. Miles de fotos de usuarios saturan las redes al tiempo de que vecinos y residentes del barrio neoyorquino caracterizado de rudo y aguerrido observan el fenómeno con sentimientos encontrados. La gente baila en las escaleras. Todos actúan como el Guasón. Hombres vienen de todos los distritos, de diferentes estados. Ellos simplemente vienen y se toman fotos en las escaleras. Nadie imaginó que estas escaleras en el corazón del Bronx se transformaría en la más famosa del mundo en estos momentos y están abonando para que la película de Joker se corone como la más taquillera de todos los tiempos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides dejarnos su like y comentario aquí abajo. Flow de Latino se despide. Hasta el próximo video.